Restan escasos nueve meses de la actual administración estatal y se ve muy lejana la posibilidad siquiera de meter una iniciativa ante el Congreso local para el decreto de un municipio, el número 12 para Quintana Roo. De acuerdo a Reinaldo Blanco Baeza, la creación de un municipio ayudaría a tratar el tema de las controversias constitucionales que existen contra Yucatán y Campeche, pero se ve muy difícil la creación de un municipio más para el Estado. Hasta ahorita pues ha fallado en el sentido de apoyar inclusive la creación del doceavo municipio, que él se comprometió con la gente de la comunidad y que nosotros como comité hemos coayudado en esto. Lo mismo ha ocurrido con otros diputados que han querido impulsar el doceavo municipio, pero en la cohesión limítrofe afortunadamente le hemos dado seguimiento, son los tres poderes que están involucrados, el comité no tiene el aspecto legal. Quintana Roo inició con siete municipios desde su creación en el año de 1974 como entidad federativa y de ahí se ha quedado con 11 hasta la fecha. El presidente del Comité Prodefensa de los Límites del Estado, Reinaldo Blanco Baeza, lamentó que desde el Congreso local los diputados no hayan dado la importancia a este tema y dejen en la indefensión total a los habitantes de la zona en conflicto. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.